Turbio Fonteadero ¿Dónde van a recalar? Marcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Fuentes y fordajes donde el viento viene a huyar Marcos carboneros que jamás han de zarpar Torvos cementerios de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riayuelo Aferrado a un recuerdo Yo vivo esperando Niebla del riayuelo Ese amor para siempre me vas alejando Nunca más la vi Nunca más volvió Nunca más su voz Nombró mi hombre junto a mí Y esa misma voz Me dijo adiós Niebla del riayuelo Aferrado a un recuerdo Aferrado a un recuerdo Yo vivo esperando Niebla del riayuelo Ese amor para siempre me vas alejando Nunca más la vi Nunca más volvió Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Y esa misma voz Me dijo adiós 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 Adiós